¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Para todos arranca en la pantalla de Crónica Televisión el Rum Rum del Espectáculo! El programa que no marca, el programa que escribe la agenda del espectáculo y tenemos un programa en este estudio maravilloso, espectacular. Muchísimas gracias a toda la gente que ya nos hace liderar desde el arranque del Rum Rum del Espectáculo la franja horaria entre todos los canales de noticias. Incluso con humildad les lo digo y agradecimiento de corazón a los canales de aire que también estamos superando. ¡Buenas tardes! Y antes de saludar a todo mi equipo, ustedes saben que esto desde el día uno está ¡Decretado, ganado y sanado! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Lo que sigue se llama vivir La vida te cambia y yo les quiero agradecer una vez más Por todos esos mensajes de amor, de cariño, de apoyo Por estar a mi lado todo el tiempo en este proceso Hoy estoy viviendo mi segunda oportunidad de vida Y agradezco a Dios, a la vida Y a toda la gente que me ha acompañado desde el día uno En el cual decreté que iba a ganar, a sanar Y así fue Por eso señores de cuerpo entero, aquí estoy presente ¡Bravo! Presente, presente Muchas gracias, muchas gracias a todos Presente, presente, mío, presidente Eso Vamos a saludar a todo nuestro hermoso equipo de panel Que hoy nos acompañan para debatir todos los temas Y en instantes una primicia de la que va a hablar el país tuito En un ratito Hola Estelita Muñoz, fuerte el aplauso para ella Hola, ¿cómo están? Felicia, domingo de Pascua para todos Y bueno, síganos que hoy se van a enterar de una primicia Domingo de Ramos Domingo de Ramos, sí señor El señor Martorel Raúl de las Mercedes ¿Cómo le va a ser? ¡Bravo, Raúl! ¡Bravo! 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 Un beso que tiene ahí, un beso a Fernando que está pasando sus vacaciones La verdad Merecidas No, no son vacaciones, es un relax Un relax Bueno, un relax Dicen que está en Cancún, no, no está en Cancún, está acá Y un beso a la gran Minón Timoico que también está con nosotros Hola, qué alegría Hola, qué alegría ¿Cómo estás mi amor? Bien, qué alegría verte ahí con toda esa energía, con tu ramito de... Me lo acaban de regalar acá en la puerta Así que bueno, lo voy a poner en mi casa porque no tenía Y le dije a mi hermana Laurita que iba ahora a la iglesia de Rosario del Padre Ignacio Que me mande uno virtual, aunque sea Así que bueno, este va para casa, ¿eh? Lo voy a dejar acá Las infecciones cruzan fronteras Che, todo muy lindo Todo en orden Todo en casa Me acuerdo cuando decían La casa está en orden Y esta pregunta es ¿Está en orden ahora? La pregunta es La casa está en orden, señores 4 de la tarde, 5 minutos en todo el país Con 26, 6 En este 10 de abril de 2022 En el RUNRUN, como no puede ser de otra manera Habemos Placa Roja Último momento Exclusivo Primicia absoluta De el RUNRUN del espectáculo Escándalo Entre celos Poder y lujuria La fuerte golpiza La fuerte golpiza De Pocho La Bessi A su gran amigo Cayó el magnate Encantador De mujeres ajenas Señores Acá estoy Acá estoy Detrás del fino rojo Acá lo tenemos Con Graf Escándalo Entre celos Poder y lujuria La fuerte golpiza De Ezequiel El Pocho La Bessi A su gran amigo El motivo La infidelidad Entre comillas Pregunto El motivo Querer levantarse A su mujer Natalia Borges Que donde conocieron Ese romance Acá En el RUNRUN del espectáculo Antes de ir con la foto Para descubrir Porque hoy Vas a conocer Al gran amigo De Pocho La Bessi Que recibió La golpiza Por el ex jugador De fútbol Lo citó En un lugar Lo invitó A tomar un café Y como resultado final Lo surtió A trompadas De arriba Abajo Tenemos Antes de esa foto El romance De Pocho La Bessi Con Natalia Borges Como nosotros Con las coincidencias Logramos Demostrarle al público Cosa que después Se confirmó Y ellos Salieron A blanquearlo Porque ya no les quedaba Otra Era tanta La coincidencia Que había Entre uno y otro El lugar La ropa El sombrero El caballo Sí Vamos a ver Cómo nosotros Contábamos Este romance Para adentrarnos En el tema El RUNRUN del espectáculo Lo hizo Y acá ven las coincidencias Así se iniciaba Hace dos años Y algo El romance De la modelo Brasilera Natalia Borges Y Ezequiel La Bessi Entre idas y vueltas En la isla San Bar En el exterior En Europa Un lugar carísimo Que sostenía El Pocho La Bessi Y para De manera escondida Iniciar este romance Que alguien Fotoen Fotoenigmática Fotoenigmática Real Y como gracias a Dios A nosotros No nos calla nadie Mucho menos Cuando fue esto Cuando fue esto Cuando fue esto Vamos a contarte Y a mostrarte De quién se trata Estela Pregunta Yo vos dijiste El amigo Pero detrás de amigos Me parece que no son amigos Si no es otro caso Se le conocieron más romances O más Viste que se dice Gorriau en Córdoba Gorriau a otros Que sería Gorriau Mentira El cuerno Claro Que le ha querido Levantar la mujer Pata de lana Pata de lana Perfecto Este señor Tiene un prontuario En eso Y en otros sentidos Más Que ahora vamos a repasar Y que ahora te vamos a mostrar Y a contar aquí En el rumrum Del espectáculo Cuando uno ve Esta imagen Realmente dice Me suena difícil Pero cuando ahora Le vamos a contar A ustedes De quién se trata Concretamente La mandíbula Si llega al piso Va a ser poco Porque lo van a levantar Absolutamente todo Lo que otros No te contaron Porque Los colegas De socios Del espectáculo Estuvieron el viernes Dando la información Pero les faltó Un dato fundamental Que es decir De quién se trataba Quién era este hombre Que ustedes ven En pantalla Una ronda más De preguntas Cada uno Y develamos Develamos Andrea ¿Me querés poner Un reloj De tres minutos En pantalla? ¿Se puede poner Un reloj De tres minutos? Porque es un enigmático Una primicia Express Para que te enteres De quién se trata Quién es el amigo De Pocho La Bessie Al que el Pocho Cuando se enteró Que se estaba Queriendo levantar A su mujer Natalia Borges Lo citó Le dijo Vení cara a cara Vamos a tomar un café Un trago Bla 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 Y pum Lo surtió a golpes De arriba A abajo Vamos a poner En pantalla Un reloj De tres minutos Es una primicia Absoluta Porque acá te contamos Nombre y apellido De esta situación Reloj que empezó Que empezó a correr Estelita Este señor Supo tener otras parejas De gente conocida También O sea que también Robó de algún otro lado Este señor Estuvo casado Con alguien muy conocido Pero también Fue vinculado A otra mujer Que tuvo un escándalo Tremendo Que le significó Un divorcio A esa otra mujer Guarda Guarda Martorell Este señor Por ejemplo Es de hacer regalos Importantes A esas mujeres Que él acecha Y le dicen Perdón Iba a hacer dos preguntas Pero no Estoy ansioso ¿Le hace regalos Importantes A las mujeres Con quien Se quiere levantar? Él es un buen regalador Porque además Es un gran encantador De mujeres Ajenas Bragueta Ajenas Ajenas Pero Él no es actor ¿O sí es actor? No, él no es actor No, es una figura Importante en el deporte Él es un empresario Ligado al mundo del deporte Vinculado con mucha gente De poder del mundo del deporte ¿Él está casado hoy? Él hoy no está casado A raíz de un escándalo mediático Terminó su relación de años Se separó De la madre de sus hijos Mientras a la par Estaba siendo vinculado Con otra figura primerísima De nuestro país Minuto y medio Cuenta regresiva Para determinar De quién estamos hablando Cuando decimos Que este Es el amigo de Pocho La vez Que el mismo Pocho Cuando su novia Natalia Borges Le mostró Que este señor Este señor Se la quería levantar Decidió vengarse De la mejor manera Que entendió Él podía hacer No sé si es la correcta No sé si estuvo bien Bueno, hay que ver ¿Qué pasó entre que llegó Y tomaron el café? Si no hay una cuenta pendiente Y la cuestión Es que Acudió Acudió en el Uruguay Esto pasó hace Un par de meses Acudió al Uruguay Cuando Pocho lo llama Se sentaron cara a cara Y en la primera de cambio ¡Pum! Lo empujó Y la verdad Es que este señor No quiere que esto trascienda Pero como nosotros tenemos Todo comprobado Absolutamente todo ser tú Te vamos a contar En menos de medio minuto Quién es el hombre en cuestión Lo que otros no se animan Lo que otros no pueden contar El RUNRUN te lo va a dar Con nombre y apellido Y ya vas a ver la imagen Atención Portales Atención Crónica Atención Diario Show Atención a todos los colegas Señoras y señores Están llegando Los últimos 10 segundos Bancá que yo te lo voy a pedir Aunque llegue a cero Bancá La historia es Natalia Borges De novia con el Pocho la Bessi Este señor que vemos en pantalla Se acabó el tiempo Este señor que vemos en pantalla Íntimo amigo O al menos parecía eso Del Pocho la Bessi Empezó a través de mensajes privados Queriendo levantar A la actual novia De Pocho la Bessi La modelo Brasilera Natalia Borges El señor Pocho la Bessi Lo llamó Y para vengarse Lo invitó a tomar un café Y lo surtió Al pal Al Lo surtió de una manera Realmente Que lo dejó Lo lastimó Lo lastimó mucho Lo lastimó mucho Porque no te pedí una piña Que habrán conversado Que habrán conversado Hola que tal ¿Cómo te va? Pum Estamos hablando Que el Pocho la Bessi Golpeó Le regaló Le surtió Con IVA Intereses Y mucho más Una tremenda golpiza A su amigo El señor Pablo Cosentino Pablo Cosentino Un hombre ligado Un hombre ligado Al mundo empresarial Un hombre ligado A las mujeres más bellas De la República Argentina Ex marido De Daniela Ursi Con quien tuvo Un hijo Con Daniela Ursi Y que debido A un romance Que se promocionó Mucho Entre el señor En cuestión Que ahí vemos en pantalla Pablo Cosentino Y la modelo Nicole Neumann Terminó con el matrimonio Por un lado De Nicole Neumann Y por otro lado Con el propio Matrimonio De Pablo Cosentino Este es el señor Al que el Pocho La Bessi Llamó por teléfono Lo invitó A tomar un café Y lo surtió A golpes De arriba A abajo Sin medir Consecuencias Está muy dolido Muy avergonzado Pablo Cosentino Porque no quería Que esta situación Salga a la luz Lo cierto De toda esta historia Muchachos Es que no es la primera vez Que Ezequiel Arremete de esta manera Agresiva No Ella tiene fama Porque ya su novia Natalia Borges La mujer en cuestión Había dado a entender Que él era un hombre Violento Y no quiero meter A Janina Escrepante Porque De ese tema Ella no quiso hablar Pero yo les diría Que investiguen Un poco más Pocho la Bessi Agarró a trompadas A Pablo Cosentino ¿Quieren un poco El prontuario De Pablo Cosentino? Sí Por supuesto Pablo Cosentino Más allá de los amores Que les conté recién Y que es un Tremendo encantador De mujeres ajenas Como por ejemplo Corrió la bola De lo de Nicole Neumann Se habló de una foto Que no fue publicada Nicole se asustó mucho En su momento Cuando esa foto Podría haber sido publicada Terminó con el romance Con el matrimonio Con su mujer Daniela Ursi Intentaron Intentaron Recomponer la relación Pero no hubo nada Que hacer Porque parece que Las pruebas Fuertas adentro Eran demasiadas Y por otro lado Ha tenido varias causas Ligadas Al mundo De la justicia Por ejemplo Cuando él Representó En su época A muchos jugadores De fútbol La justicia Lo detuvo Él estaba En Italia Y lo detuvo Porque lo habían acusado De arreglar Los resultados De algunos partidos De los jugadores Y de los equipos Que él En ese momento Mantenía Y dirigía Aguárdenme un segundo Porque acá tengo Una documentación Sumamente interesante En donde Justamente Habla del accionar De Pablo Cosentino Repetimos Primicia absoluta Del rumrum Del espectáculo Empresario Representante De jugadores Implicado En arreglar Partidos De fútbol Detenido En Italia En el año 2015 Dirigente De Catania Sicilia En su momento Muy cercano También A grandes figuras Del ambiente Futbolístico Y deportivo Como Guillermo Coppola Muy cercano A Diego Maradona En su momento Y a otros Grandes jugadores De fútbol Y representantes También Casado con Daniela Ursi Investigados Tanto él Como Daniela Ursi Por Sociedad Sin Declarar Vinculado A Nicole Neumann Y ahora A Natalia Borges El dato Que todavía No saben Más allá De conocer Esta historia Es que Como no me metí En las sábanas De Pablo Cosentino Y en su momento Cuando pasó Lo de Nicole Me bloqueó Y mandó gente A que no hablara Yo de ese tema Como mandó Ahora también A que en otro programa No puedan hablar de él Acá no nos censura No Ni me aborda ¿Ok? Nadie Nadie Si no Me rajo No nos censura Nadie Pablo Cosentino Habría tenido Una relación anterior Con Natalia Borges Con la actual Del Pocho O sea que imagínense Gran escándalo Te contaron la historia Pero faltaba la frutilla Del postre El actor principal Uno de los actores principales ¿Quién es? Pocho Lavesi Y el otro Pablo Cosentino El hombre surtido A golpes Por Pocho La ves Y hace unos meses En la mismísima casa de Pocho En Uruguay Yo te iba a preguntar una cosa Sí mi amor De pronto La chica esta Natalia ¿Le dio bolilla? O fue así un jugueteo Él insistió Y ella no quiso Porque si habían tenido Un amorío antes De pronto Quisieron retomar otra vez la cosa No Es así Ella no le dio bolilla A tal punto Que es Natalia La que le muestra Al Pocho Lavesi Y mandame un par de fotos De Natalia Para que la gente la identifique Si querés el paño O algo Natalia le muestra O sea la novia De Pocho Lavesi Le muestra a Pocho Unos mensajes de Instagram Privados Que este señor Pablo Cosentino Le mandaba Acá lo tenemos ¿Ves? Pocho Lavesi Con Natalia Borges ¿Por qué se empezaron A mostrar así? Porque primero Contamos el romance Nosotros ¿Ok? En 2020 Creo que fue febrero Marzo de 2020 Contamos Este Este romance Y dicen Que Cosentino Así como se lo vinculó A Nicole Neumann Había tenido ya un romance O una historieta O un par de Momentos Bajo la sábana Con La señora Natalia Borges Fue marido De Daniela Ursi Acá tenemos Acá tenemos Daniela Ursi Bellísima Diez años Y aparte La famosa modelo Ella en su entonces Internacional Internacional Muy conocida El brillo de ella Que fue en los 90 Más o menos Hasta finales de los 90 Fue el brillo de ella Yo me comuniqué con Natalia Perdón Con Daniela Ursi En su momento No quería hablar Incluso para poder Reflotar ese matrimonio Que estaba destruido Por la versión De que Pablo Estaba saliendo Con Nicole Neumann Habían intentado Tener otro hijo Volver y tener otro hijo Porque no se habían separado Cuando eso no avanzó Finalmente se terminaron Separando Pero acá estamos viendo La pareja Un matrimonio Que duró 10 años Y que también tuvo Una división de bienes Medio conflictiva Ahora Esto es una venganza De Cosentino Hacia el pocho La besi Venganza por qué Venganza por qué Hay que investigar Si el pocho La besi No le sacó A alguna chica Porque el pocho También es Travieso Bueno perdóname Es travieso En general Son los tres traviesos Yo conté Que el pocho La besi Muy amigo De Nacho Viale Se acostó Con Lucía Pedraza La novia De Nacho Viale Amigos Vos estás hablando De unas amistades Medias extrañas Que la llamen A tu No chicos Que la llamen A tu Que dice Necesito un amigo Porque la verdad ¿Dónde está la amistad? Si esto es la amistad Me canto en la amistad Te vamos La amistad Fue dueño De la disco Coyote Tal cual dice el Graf Pero este es el último momento Estamos repasando La historia de Pablo Cosentino Y por qué hablamos hoy De este hombre Que estaba olvidado De los medios de comunicación Porque ni más ni menos Es el protagonista De la otra parte De la historia Si el otro No sé si llamarlo 50 o 33% Porque 50% Por la pelea Entre ellos dos Pero es un 33% ¿Por qué? Porque está Hay una mujer Pocho la Bessi La mujer en el medio Bien Danim Natalia Borges Y el otro hombre Que armó todo este quilombo Perdón por la palabra Es Pablo Cosentino La Bessi Lo agarró a trompadas A Pablo Cosentino Es un empresario De muchísimo dinero Que vivió muchos años Muy poderoso Muy poderoso Y muy de llamar A los medios de comunicación Para que no se hable de él Cosas que me emputece Y me da Por el quinto forro De las que te dije Ahora acá hay que ver Hay algo que continúa Hay como una base Que se repite A ver Gente traviesa Gente traviesa Que se sigue juntando Con gente más traviesa Y que ahí no se puede saber Exactamente Que se hizo de buena fe Y que no O quien tiene la culpa De algo Si hay alguna culpa Quien la tiene Pero tuvo Tuvo una Tuvo Historia Digamos Con este hombre Anterior A este momento Tengo entendido Que entre el señor Que ven En el medio Entre Martorell Y La Bessi Hubo una historia Bajo las sábanas Con Natalia Borges La actual Modelo Brasilera Novia De Pocho La Bessi Que están saliendo Desde que lo contamos Nosotros O sea que Cosentino Quedó shockeado Porque vuelve a repetir Ahora por qué fijarse En las mujeres ajenas Habiendo tantas mujeres Estando Estelita Estando Bueno Pero algo Perdóname Algo debe tener Algo debe tener Natalia Porque vuelve a repetir O sea que quiere Volver a verla O encontrarla Yo no sé si Natalia Es la cabeza Que tienen los tres traviesos Como digo yo ¿Vos decís que puede haber Una historia de a tres ahí? No sé si es de a tres Exactamente Pero por momentos Con uno O por momentos con otro ¿Quieren conocer más En profundidad A Natalia Borges? Sí, sí Quiero la opinión De las mujeres Hermosa mujer Hermosa mujer Mirenla Ahí está en pantalla Dame más imágenes De Natalia Borges Hermosísima Hermosísima mujer Bellísima Tiene ese tono Brasilero Que te seduce Que te endulza Yo me comuniqué Con Natalia En algún momento Y ella me dijo Mejor no hablar De ciertas cosas Cuando daba a entender En una separación En este vínculo Con Pocho a la vez Y que se habían Distanciado Y que él era Una persona violenta Esto lo dijo Natalia No lo digo yo Y me dejó La puerta abierta Cuando le pregunté Concretamente Si había ejercido Él violencia Sobre ella Lo mismo me dijo Escrepante No quiero hablar De eso Y si una cosa Es sí Es sí Y si una cosa Es no Es no Si yo a Estelita Le pregunto Estelita ¿Tenés el pelo negro? Estelita me dice No Si le pregunto Estelita ¿Tenés el pelo rubio? Estelita me dice sí Si me dice ni ¿De qué color Tiene el pelo Estelita? Verde No, por eso Que queda la duda No opuesta Porque si nadie Desmiente Rotundamente No es agresivo Se termina la historia Nadie más habla de eso Hay que ver Pero si las dos personas Quedan con eso Y no aclaran Yo no estoy de acuerdo Con la violencia Obviamente Muchísimo menos Con la violencia Por eso digo Los argumentos Pero Que no es la primera vez Pero si hay argumentos Si tenés un pasado Medio raro Medio turbio Podemos decir Bueno Ahí a cualquiera Se le salta la térmica No, 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 perdoname No, se te puede saltar la térmica Chicos Seamos honestos No está bueno Cagar a trompadas A un amigo Por supuesto que no Por lo que sea Que haya ocurrido Ahora En ese momento De virulencia Me parece que A mí me parece que Ojo Porque una cosa Es una reacción en caliente Y otra cosa Es una reacción pensada ¿Qué hizo el pocho? Lo elucuró Lo pensó Lo consultó con la almohada Y dijo yo a este losito Y cuando lo tenga Cara a cara ¡Pum! Lo cagó a trompadas No, a lo mejor Tuvo la buena intención No sé Será porque a mí Pocho la ve Si me parece divino No lo conozco No lo traté El dicho al hecho Decía Galán Hay un largo trecho Pero a lo mejor Él tuvo la buena intención De decir Bueno Me voy a sentar A tomar un café con él Y voy a decir Dejate de jorobar Con mi mujer No me gusta Te estarás muy loco Pero no la busques más Y aparte Si son amigos Él sabía perfectamente De la relación Porque el romance Lo contamos acá No era un romance clandestino O sea Lo era hasta que lo contamos acá Ahora Todo el mundo sabía Qué linda Qué amistad Por favor Cosentino Fue confiado A encontrarse con su amigo O no Quiero que reiteremos Que reiteremos La placa roja Andrea Por favor Porque la verdad Está escribiendo Todo el mundo Y les quiero decir algo Atención Ok Atención colegas Reiteramos Escándalo entre Celos Poder y lujuria La fuerte golpiza De Pocho La besía Pablo Cosentino Cayó el magnate Encantador De mujeres ajenas Hay que aclarar Hay que aclarar Que esto fue En Punta del Este ¿No? Ahí lo estamos viendo Como dice Estelita Esto ocurrió Hace un par de meses largos En Punta del Este Pablo Cosentino Repasemos El historial De Pablo Cosentino Seguramente Fue Presidente De un club de Italia Del 2015 Muchísimos años Vivió ahí Casado Con la modelo Daniela Ursi Por 10 años Estuvieron casados Con un hijo En el medio Es un empresario De muchísimo dinero Y tiene amigos De muchísimo poder Dentro del fútbol Y otras cosas También ¿No? Porque fue amigo También de algunos Alguna gente De políticos Empresarios También Así que Y ligados al fútbol ¿No? Cópula, Maradona Mucha gente Porque él fue representante De jugadores de fútbol En su momento Claro Pero hablemos De grandes jugadores De fútbol también Claro Exactamente O sea que ahí es Lo que ha hecho Su fortuna Porque es un señor De muchísima fortuna Bueno Con de pronto Cosas como ha pasado Y esa fortuna La consiguió Al lado de quién Seamos honestos Ustedes son mujeres Y Daniela Ursi No, no, no Me refiero En este caso A la Bessi ¿A la Bessi? Al lado de quién Es crepante Es crepante Es crepante Yanina Crepante Yanina Crepante Modelo Diseñadora de modas Deja absolutamente todo Se va a China Donde La Bessi Genera la fortuna Que jamás Se hubiera imaginado Nunca Nunca Y aparentemente Bueno Le dio una patada En la parte De la retaguardia Pero hay que aclarar Que ella también dijo Que era alguien Que le arreglaba Los contratos Que lo ayudó muchísimo En todo sentido Por eso mismo Me parece que acá Del lado de Pocho Yendo con la historia Para atrás La más perjudicada Es Yanina Crepante Porque durante 8 años Fuiste la pareja De una persona Lo hiciste crecer Dejaste tu vida De lado Tu profesión De lado Y entre muchos Engaños E infidelidades En el medio O sea que hay mucha gente Que se puede sentir Identificada Quizás Con lo que estamos Contando acá Y sumado a eso Salta ahora Que Él estaba viviendo El romance Con Natalia Borges Tal cual primiciamos En este programa Después vamos a volver A pasar el paño Más allá de las imágenes Entre ellos Para que vieran Cómo fuimos descubriendo Este romance Y bueno A él no le quedó otra Que salir a blanquear Y con el tiempo Pablo Cosentino Que dicen Tuvo en el pasado Una historia Con Natalia Borges Le empezó a mandar mensajitos Yo te empecé a mandar Estelita mensajitos Qué linda que estás Me encantaría Volver a verte Y yo te los contesto Enseguida Si quiero o no Y si no Lo mirás y te hacés La sotreta Claro Nada La perra distraída Mirás para el otro lado Claro No hago nada No contesto nada Pero aparte Es una costumbre Que tienen todos los jugadores Incluido el pocho Que hay varias historias Que se conocen De los llamados telefónicos A mucha gente famosa Por supuesto Claro A mucha gente famosa Tengo una ex compañera De trabajo En el barrio Estaba buscando roñas Yo tengo una ex compañera De trabajo Con una de las últimas letras Del abecedario Que un tremendo jugador Uno de los más queridos Del mundo No voy a decir boca O lo digo Bueno de boca Le mandaba mensaje Que se la quería levantar Y ella me los ha mostrado Y porque ella no quiso No pasó a mayores Si ella hubiera querido Por ahí Se encontraba No sé qué pasó después Vos sabés que Pero es la costumbre Que tienen todos los jugadores Sí, Lio Nos están mirando Desde Milán ¿Sabías? Ajá Y dice El que le roba El que le roba Por el pocho la ves Y le dicen El que le roba A un ladrón Tiene 100 años De perdón Bueno Y el pocho Fue un ladrón ¿Por qué? Porque dice Que Natalia Era la novia De un amigo Lo contamos acá Lorenzo Tonetti Exactamente Desde Milán Para que lo recordemos Pero exactamente Chicos Natalia Borges Era primero Novia De un señor Que era amigo De Pocho la ves Por supuesto No es presencial Gastronómico Pero lo lindo Es que pasa De amigos En amigos Bueno amigos Son los amigos ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? Que increíble Acá está bien Estoy bien Entonces La cuestión Es que El pocho Chicos Tuvo un encuentro Con esta persona Con Pablo Cosentino La información Había trascendido Lo que no había trascendido Era el nombre Por eso le ponemos Nombre Y rostro No es especulación No es potencial Esto ocurrió Esto es real Y Pablo Cosentino Cuando empezó a circular La información Entre algunos periodistas Levantó un teléfono Para que esa información No Sí Es un chico vinculado Con algunos contactos Tiene muchos Lamentablemente Eso pasa Por eso no en todas partes Hay libertad de prensa Acá sí la hay Y la agradecemos Si no No estaríamos nosotros En este lugar Mostrame la foto a pleno Por favor Ahí está Esa es la foto La foto del hombre Que fue golpeado Por Pablo Por el señor Ezequiel Pocho a la besi Cuando se quiso Levantar a su mujer ¿Qué dudas hay Para ustedes Como panelistas Y a la gente Que está Mirando el programa Me pueden escribir Tanto a Soy Fer Piaggio En Instagram Como a Lío Pecoraro En Instagram O también en Twitter De esta situación O de esta información De que Pablo Quiso levantársela A Natalia Duda ninguna Porque si fue ella La que le contó A Pocho De los llamados De los llamados De los llamados Que tenía Este muchacho Para con ella ¿Cuál es la duda Que tuvo Pocho? Ninguna Para mí ninguna Yo por ejemplo Mi duda es Si le había contado A él Que había tenido Una relación Con Cosentino Esa es mi duda Si No mostrarle esto Porque se lo mostró Obvio No hizo nada malo Ella Pero el Pocho Cosentino Lo quiere Icardear Como se dice Odio ese término Pero bueno El Pocho También hizo lo mismo ¿O no? Claro Con la expareja De Natalia Borges Y así la conoció Natalia Hay una cosa Acá se vuelcan Las tintas Hacia los dos hombres Y yo creo Que las chicas No son Son tan santas Que tienen mucho Que ver En todo esto Porque a mí Nadie me va a hacer Hacer Nadie me va a seducir Ni me va a convencer Que un hombre es magnífico Y yo lo voy a dejar Y me voy a ir con el otro Ya no es enigmático Chicos Ahora es primicia Ya no es enigmático Ya está revelado Yo creo que Las chicas Unas y otras Está bien Será muy sacrificado Acompañar a los muchachos En el fútbol A mí nunca me pasó No sé lo que es Pero se llevan Una vida Bárbara Que yo no sé Si la carrera Se la puede ¿Saben la cantidad De mujeres del medio A las que conozco Que los jugadores De fútbol Le mandan mensajes Terrible Es terrible eso Privados Porque si O tienen O piden O de repente O de repente Nunca les pasó Estelita A ver Vos conocés del medio Y de la gente del fútbol La cantidad de jugadores Que de repente Te tirotean Para pedirte El nombre O el teléfono De Che Conocés A Siempre pasa Siempre Siempre pasa Y te digo Más de los jugadores De fútbol Recontra Famosos A ver Dale Recontra Famosos Que llaman Y piden el teléfono Quieren saber Si lo conocés Si la conocés Si se pueden acercar Cómo hacer Y mandan Muchísimos mensajitos No se olviden Que ya están Mucho tiempo concentrados Las horas Hay que matarlas De alguna manera Me parece Que es algo De la diversión De ellos Que agarren El celular Consigue Los números De teléfono De estas todas Señoritas Muy lindas Por supuesto Muy lindas Muy conocidas Así que bueno Y empiezan a jugar Con el celular Y alguna de pronto Pica Muerde el anzuelo Contesta Y bueno Y esa entonces Ya estamos ahí Para Morder el anzuelo Si estás en pareja Dale Dale Bien con eso No puede ser Iba directo a eso Claro Cosentino Cosentino No sabía Que Natalia Borges Estaba con su amigo Pocho la Bessie Dejate de joder Ahora La pregunta es ¿Quién lo cuida A Pablo Cosentino? ¿Quién lo avala? ¿Quién lo banca? Esa pregunta ¿Lo banca la FIFA? ¿Lo banca La AFA A este señor Que tenemos acá? ¿Por qué lo cuidan tanto? ¿Por qué Levanta un teléfono Y dice De esto no se habla Y no se habla Y por los grandes negocios ¿Qué hace con el fútbol? ¿Cuánto hace Que estamos con este tema? ¿Qué hora es? Claro Hace 40 minutos Que estamos hablando de esto Y acá no llega ningún llamado Porque si llega No vale Nosotros acá contamos La verdad Desde ayer Vengo con esta historia Lo sabe mi producción Investiguemos Hoy di con la persona indicada Que me corroboró Absolutamente toda La versión que ayer A primera hora Me llegó Y el hombre Al que golpeó Pocho Ladesi Porque se quiso levantar A su pareja Natalia Borges Es el señor Pablo Cosentino El famoso Conocido como Magnate Encantador De mujeres ajenas El graf es espectacular Lo que han puesto Es espectacular ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿A quién se le habrá ocurrido? Porque la verdad A Piaggio se le ocurrió A la verdad Le eché por la culpa a él Que no se le ocurrió Ahora yo te cuento una cosa ¿Viste? Para abrir Toñetti Cosentino Que Toñetti era el primer novio de Borges De Natalia De la modelo brasileña Hacen negocios juntos Hoy actualmente en Italia Claro Porque cuando hay plata De por medio El resto Se olvida Seguro Manda el dinero Como manda el rating Como nos manda a nosotros Ahora agradecemos A todo el público Que nos acompaña En Crónica cada semana Ahora les pregunto Para ustedes ¿Quién tiene más dinero Teniendo en cuenta La etapa de Pocho Gladesi En China? No, Pocho ¿Pocho o Pablo? Pocho Raúl Pocho para mí Pocho Increíble No, en China No sé No sé Representante de jugadores No, no Pero él como jugador Pocho Lo que se le pagó Por estar en China Chico Es impresionante Fue el único jugador Pobrecita la chica Que cobró tanto dinero Mucho Tanto dinero Por estar Hasta me da vergüenza decirlo Porque es groserísimo Creo que figura en el cine Mirá lo que te digo Es impresionante Y ahora les digo otra cosa Ustedes saben Que en el medio de todo Con la separación de bienes Con Yanina Es crepante La versión de que a Yanina La habían corrido Ahí hay un acuerdo Yanina se fue Yanina es una piba Me parece sumamente carismática Trabajadora Profesional Ha salido en este programa Siempre que la he consultado Muy buena Ha abierto su diálogo conmigo Y en este momento En este caso puntual Yo no quise ir a ella Porque me parece que también La ha pasado muy mal Con lo que le pasó a él Con el tema de la separación De bienes La historia es esta muchachos La viste La escuchaste La conociste Directamente En el rumrum Del espectáculo Si queda tiempo Antes del final del programa Tengo más data Que está llegando Del señor Que es conocido como El encantador De las mujeres ajenas El magnate encantador De las mujeres ajenas Pablo Cosentino El hombre que recibió La fuerte golpiza Por parte del pocho La vez y cuando El primero le quiso Garronear Mirá que termina ¡Ah! ¡Qué fino! ¡Qué fino que estuviste! Y la mujer A su amigo No sea ¡Qué chiquilín! Pero la palabra Perdón La palabra garrone Es cuando no se paga No, no Pero agarronear Se la quiso fanar ¡Ah! ¡Sacar algo! ¡Sacar algo! ¡Sacar algo! ¡Sacar algo también! O porque te haces el pendejo Pero tenés tus décadas Pero en el teatro Cuando uno va a comer gratis Se dice Viene de garrón Claro, viene de garrón Pero bueno Garronear Vengo a agarronear Acá no creo Que le hagan un regalo No le niegue un regalo A la chica O algo No, las chicas Están bárbaras ¿Cómo consiguen los teléfonos Las chicas Y de las chicas ¿Cómo se consiguen Como siguió siempre Siempre se consiguieron Los teléfonos ¿No saben cómo se consiguen Los teléfonos Se consiguen Llaman por teléfono A conocidos Raúl, nunca te llamó alguien Para pedirte el teléfono No, a mí nunca A mí una vez Son chicas importantes A mí una vez Un mega famoso Me pidió el teléfono De la Rito Y si yo le daba el teléfono A ese famoso La Rito Me colgaba de los testículos ¿Ah? Te lo di La Rito es brava La Rito es brava Y la estamos esperando María Eugenia Un beso Euge, igual señores La respuesta de ustedes Es continuará Esta historia Entre el pocho Natalia Borges Y Pablo Cosentino Continuará Como sigue el programa Por eso te quiero presentar Algo dulce Algo rico La gente de Cereal Ford De la mano de Felford Tiene este Cereal Ford Tradicional El rojo Me encanta ¿Por qué? Porque es la manera más práctica De comer cereales Fibras, ingredientes naturales Combinaciones de cereales Y frutas Hoy el clásico El tradicional Cinco cereales Combinados con miel Cacao, maní Y canela Puedes conseguir Cada producto Felford En todos los kioscos Del país Y además ahora Buenísimo Porque te metes En www.felford.com.ar Y saben que Te lo llevo A la puerta De tu casa Muchas gracias Felford Por acompañarnos En el rumrum Del espectáculo Vamos con los amigos De Laboratorio Zambier Que tienen siempre El mejor consejo Para tu mascota Mirá ¿Otovier oral? Sí Otovier oral Un nuevo complemento De la familia Otovier Para la prevención Y tratamiento De enfermedades del oído Su formulación Garantiza El aporte óptimo De sustancias Que controlan La producción De seruma auricular Impidiendo Una excesiva Respuesta flojística Y evitando El desarrollo De levaduras Y bacterias patógenas Causantes de los principales Problemas otológicos Otovier oral Un producto De Laboratorio Zambier Innovando En salud veterinaria Muy bien Tengo este aparatito Espectacular Este aparatito Se llama Gigafan Y saben para qué Llegó en plena pandemia Para controlar El aire En espacios cerrados Yo en mi casa Tengo mi Gigafan Y vos ¿Qué esperás Para tener el tuyo? Ahora Lo más importante Es ventilar Y Gigafan Y Gigafan Te dice cuándo El dióxido de carbono Nos indica que el aire Está viciado Y Gigafan Controla la ventilación Evitando así Las infecciones respiratorias Ideal para escuelas Comercios Oficinas Hoteles Tiene sensor Enedir Pantalla color Alarma wifi Controla un extractor Y maneja conductos De entrada y salida Su software De monitoreo Gestiona más de 200 Gigafan En un sitio Compralo en nuestra tienda web En las redes O por whatsapp Ahí estamos Te quiero hablar De mis amigos Del gordito de la suerte Joyería Richie Porque si necesitas dinero Tenés que pasar Dirigirte directamente A Avenida Alvear 1882 Esa es la portada De este negocio Espectacular Compramos oro Alhajas Relojes De alta gama Brillantes Monedas extranjeras Y antigüedades Todo Al mejor precio internacional Te esperamos en Joyería Richie En Alvear 1882 En Recoleta Que Finoli Loco Como decía ¿Quién decía Finoli Finoli? Cuando contaba chistes ¿Quién decía Finoli Finoli? Ahí me suele así Al final ustedes son de la época ¿Para qué los tengo? Dori 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 Vamos a ver ahora A los amigos de Gromanti Empresa líder En el mercado De aberturas Variedad de modelos Texturas Acabados Innovación Y experiencia En puertas de interior Flota de transporte Propia Gromanti Un beso Al nono Agustín El pionero de Gromanti Que hoy aún Sigue abriendo puertas al futuro Mira Perfume nena Me estoy poniendo ¿Sabés lo que es esto? Vení Se lo corto Esto Es una bala Así se llama Entonces vos agarrás El perfume Le sacás el piquito De donde sale Y empezás a Entrarle así Esto se llena de perfume Y por eso Y por eso tengo Y por eso tengo mi ultramarín Puesto Con la bala Le entras así A mi me gusta oler bien Porque a la televisión Le falta olor Porque dicen que corazón No tiene Pero olor Bueno Aunque hay algunos programas Que huelen Que mejor No Mejor llevar la bala puesta Con que voy Gracias Remise Savanti Por el traslado A nuestros invitados Gracias Remise Savanti www.remisesavanti.com.ar De Argentina Bueno Ay que lindo Disfrutar de un fin de semana De una semana De dos semanas De un mes De la vida misma Del trabajo En un lugar espectacular Que queda en la costa atlántica De la mano de Mónica Delgado Y todo su equipo Bristol Condominio www.bristolcondominio.com.ar A una cuadra del mar Sabés lo que es Te asomás Ves el mar Bajás ahí Están en San Martín 21.50 Y aquí estás Para que los conozcas Último momento Cinco menos cuarto De la tarde En todo el país Estás viendo El Rundun En Crónica Exclusivo Primicia Absoluta Nació Índigo La hija De Eva Luna Y Camilo En exclusiva La palabra De la primera mujer De Ricardo Montaner Ana Ahí la están viendo Felice para acá Ella es Ana Vaz La primera mujer De Ricardo Montaner La que lo hizo artista La que lo acompañó Hasta que después Se divorció Y se casó con Marlene Y tenemos la palabra Decime qué palabra Tenemos primero Andrea ¿Sí? Ok Ok Porque esta mujer Que muy pocos conocen Y que no tiene diálogo Con nadie Habló con Fernando Piaggio Cuando se casó El hijo de Ricardo Montaner Cuando se casó Con Steffi Roisman Que Después vamos a hablar De otra cosa Si hay crisis O no en ese matrimonio Pero vamos por parte Decía Jack El destripador Entonces Emulando la película Muchachos Obvio La palabra La palabra De la primera mujer De Ricardo Montaner Cuando se casó El hijo de Ricardo Montaner Con Steffi Roisman Vamos para que entiendan Cronológicamente Cómo el run run Habla con esta mujer Que todo el mundo Quiere contactar Y que solamente Nos da bolilla A nosotros A ver Me voy a alejar Guille Me voy para allá Así puedo leer bien Lo que dice Cuando Fernando Le pregunta A Ana Vaz La primera mujer De Ricardo Montaner Acerca Justamente De que opina Del matrimonio Del hijo de Ricardo Con Steffi Roisman Ella le dice Solo te diré Que soy una mamá Muy orgullosa De mis hijos A quienes Amo profundamente Y que quiero mucho De los hijos De Ricardo Montaner Y de Marlene Son hermanos De mis hijos Y son unos Chicos amorosos Conocí a Steffi Roisman Y es una chica Espectacular Sé que se van Sé que van a ser Muy felices Y bendecidos En su vida Eso fue cuando Se casaron Pero ahora Fernando Con el nacimiento De Índigo La hija De Evaluna La hija De Ricardo Montaner También La consultó Hija de Evaluna Hija de Camilo Nació Índigo Ana Vaz También respondió Vamos a ver el chat Ahí lo tenés en pantalla Dice Hola Ana Felicitaciones Sé que querés mucho A Evaluna Tal cual lo dijo En el mensaje Que mostrábamos recién Hola Muchas gracias Y Fernando Y Fernando le pregunta ¿Estás feliz Por tus hijos? Por supuesto Y Fernando le dice Esa gran familia Tu sentimiento En una expresión Y acá me acerco Guille Me acerco Y acá viene La frase Con la que titula Una nueva bendición Una nueva bendición Para todos Gracias Fernando Esto opina Ana Vaz La primera mujer De Ricardo Montaner Acerca del nacimiento De Índigo La hija De Evaluna O sea La hija De Ricardo Junto al cantante Camilo Una bendición Para todos Gracias Fernando Eso es lo que dice Ahí lo ven en pantalla La primera mujer De Ricardo Montaner Maravilloso Nos sumamos a tus sentimientos Le dice Fernando Así que el diálogo Es muy cordial Y que lindo Que quede una buena relación En familia Más allá de que Se haya terminado El amor entre ellos ¿Cómo tomaron La noticia de Índigo? Primero Que ella ya ha tenido Que eligió Tenerlo En su casa Fue un parto En la casa Por una sola partera No quiso estar En un sanatorio No quiso que hubiera Mucha gente alrededor Así que eligió eso Y hablamos del nombre Índigo Según Ricardo Montaner Como no sabían Si iba a ser una nena O un varón Eligieron un nombre Que se podía usar Para ambos sexos Un nombre neutro Exactamente Por eso fue El nombre índigo Que eligieron ellos Bueno, están todos Muy contentos Por más razón Ricardo Porque dice que Es el primer nieto Fruto de su hija mujer Porque él es abuelo ya Pero de sus hijos Varones mayores Así que Estaba muy contento Por este nacimiento Qué lindo Y se lo merecen Porque además Porque además Son una familia muy unida Mirá lo que es esta imagen Aparte el abuelo chocho Viste el abuelo El abuelo pidió Que le manden mensajes A su red social Camilo escribió Ahora vamos a ir con eso Raulito querido Camilo escribió Índigo nació Dios estuvo presente En cada segundo del parto En nuestro hogar Es una niña feliz Es una niña feliz Y curiosa Evaluna es la mujer Más fuerte Virtuosa Y valiente Que ha pisado este planeta Todo mi respeto Mi servicio Y mi entrega A la reina De esta casa Creció la tribu Un aplauso Y hay más repercusiones Hay más escritos Miren que linda Miren que linda la foto Que lindo eso Ay no Pero es divina Es Camilo con la No no A mi me da la sensación Que es un momento del parto Como como Me da la sensación Que es un momento del parto Porque él la está sosteniendo Y ella está como un poco Bueno ahora se usa mucho Que el padre pueda presenciar El parto Presenciar no es nada Me da un poco Creo que no todas las casas Están preparadas Para poder tener El hijo en su casa Yo confío más En un sanatorio En un lugar preparado Ante lo imprevisto Porque están haciendo un bebé Pero aquí deben haber tenido Toda la asepsia Que corresponde Pero por supuesto Por eso digo No todas las casas Están preparadas Para traer un hijo al mundo Todo muy lindo Muy romántico Pero yo prefiero Yo prefiero Otra cosa Si sabe exactamente ¿Cuál fue el día que nació? El 9 El 9 seguramente Pero la noticia Empezó a correr ayer Que nosotros Teníamos la primicia acá Claro Porque lo habían ocultado No querían decir todavía ¿No? Ahí está Y acá tenemos el Twitter De Ricardo Montaner De Montaner Twitter Que es el Twitter oficial De Ricardo Montaner Ya pueden felicitar Al abuelito De Índigo Lo pone con el numeral Es hermosa Estamos dichosos Dios Ha sido bueno Otra vez Qué lindo Qué lindo Cuando el amor triunfa Cuando llega la vida Y saben por qué Se los digo Porque gracias a Dios Yo estoy viviendo Mi segunda oportunidad De vida Chicos Entonces cuando llega Una vida al mundo Hay que celebrarla Con mucho amor De donde venga Esa vida Si fue construido Creado Con amor Claro que vale la pena Lo mejor La bendición Y la salud Para esta familia Porque podés tener de todo O podés no tener nada Pero te aseguro Vini Guille Te aseguro Que si tenés salud Sos muy rico Hermosa esa frase Hermosa esa frase Viviente Ricardo Montanés Y vos lo sabés Cuánto reclamo A Dios mismo Que ya no estás Hago canciones De amor En tu memoria Y en todas vuelvo Como siempre A la misma historia Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Un imposible silencio Enlubiciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Ibas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Fuerte el aplauso Para Ricardo Vení Vení Andrea Que tengo un llamado en línea Vení Andrea Vení Hola Hola equipo ¿Cómo anda el run run? Hola Fer ¿Cómo andás papito? Es muy fuerte Es muy fuerte Ver el programa La interés La interés Que tiene Lío Pecoraro La interés Que tiene este equipo La interés Que tiene Esta productora Con Andrea Charello A la cabeza Verte Después de un año Y seis meses Como televidente Te puedo asegurar Que es muy fuerte Lío Es muy fuerte Muy muy fuerte Me gusta verte Activo Me gusta verte Con esa energía única Que tenés Tan profesional Tan profesional Los extraño mucho Y sé que Prontito voy a estar Ahí con ustedes Como les decía Lío No son mis vacaciones Es un Una pausa Y ya estaré Prontito Con todo Con todo el equipo Pero Vos sabés que El run run Es nuestro hijo Claro Y El run run Llega mucha gente Y dejame decirte Algo Lío Que lo que se transmite A través de la pantalla Es algo maravilloso Es Es ver la fuerza La interés De que se puede Salir adelante Y en vos Pongo a tanta gente Que en este momento Te está mirando Y que está llegando Y ver esos compañeros De primera Que te sostienen Como Todo este tiempo Han sostenido Un trabajo Esa productora Ese equipo Más allá de las puteadas De tránsito Que la sabemos Porque somos Muy pasionales Yo Antes que termine El programa Quería simplemente Decirte que Te veo muy lindo Muy lindo Que te veo Sumamente energético Que sabíamos Que este encuentro Con tu público Que nuestro público Era necesario Era necesario Vos con tu público Con el panel Con ese equipo Así que decirte Que lo disfrutes Mucho Que hay mucha vida ¿Sabés por qué, Lio? ¿Por qué, Fer? Porque esto está Decretado Ganado Y ganado Y disfrutado Carajo Brillado Enternamente Arriba Creando Yo no quiero Que llores Se acabaron Los dolores Lo que sigue Se llama Vivir Decretado Ganado Y sanado Por todos esos sueños que faltan cumplir Yo no quiero que llores Se acabaron los dolores Lo que sigue se llama vivir Gracias Fer, gracias Gracias Fer, querido Qué lindo llamado Muy lindo llamado Gracias compañero del alma Te esperamos acá pronto Lo extrañamos mucho La otra mitad o la otra tercera parte Junto a Andrea Chiarela Junto a Chiarelo, junto al canal Junto a este equipo maravilloso Qué fabuloso, lo extrañamos ¿Sabés por qué? Porque la parte de sostenerte a vos nos sostuvo a nosotros también Gracias Raúl, gracias Nanim Gracias Estelita Gracias a vos Gracias, los quiero mucho por eso El mensaje es ese, disfrutar de la vida No se hagan malasangre por pavadas, por idioteses, por boludeces Porque la verdad, como dije antes Y está plasmado en esa frase que se hizo popular de la película La puta que vale la pena estar vivo ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, ahí está Che, vamos a seguir laburando Porque vamos a placer Si no nos echan Bueno, vamos a ponerle música al programa Ya llegó ella, la veo Pero que está espectacular Con un lookete Se montó para venir al programa Que ya se ubica en la pastilla Le vamos a dar un fuerte aplauso Porque ya está con nosotros para cantar La señora Rose Ben ¡Bravo! Hola, Rose Hola, ¿cómo están? Muy bien, qué bonita que sos Personalmente no nos conocíamos Gracias, muchas gracias por recibirme No, es un placer para nosotros Y la verdad es que teníamos muchas ganas que vengas a cantar Además de contarnos brevemente Porque si no tendríamos que necesitar un programa entero Tenés un montón de cosas que hiciste y que estás haciendo, ¿no? Sí, estamos a full con la nueva película que se va a lanzar Que se llama Los Bastardos Que tiene un elenco increíble Lo estuve viendo Estuve viendo algo del tráiler divino Me encantó Sí, con Gerardo Romano Con Nacha Guevara Arturo Bonin Lástima que es con principiantes, ¿no chicos? Sí, una reina Sí, realmente fue una experiencia espectacular Estoy muy agradecida Y como te digo El elenco es increíble Un equipo maravilloso Con Pablo Iotic, que es el director Que le mando un saludo enorme Gran laburante, Pablo Qué linda Un gran laburante Y bueno, él mismo me citó para el casting Así que también fue una experiencia nueva Hacer un casting para cine Yo pensaba que iba a un cortometraje de autogestión Y te encontraste con tremendo laburo que te salió Y con semejante cantidad de actores Y el tema de la música, ¿cómo viene? Y la música, estamos en la producción de dos videos clip Hoy voy a cantar el primer single Que vamos a lanzar Que se llama Hey, amor Hey, amor Hey, amor Ok Y bueno, está dedicado un poco a lo que pasa hoy Con las relaciones modernas Con la mente abierta Con la mente abierta Y que a veces no están tan claras las relaciones Y se confunde un poco esto Hay mucho de eso Así que para ellos Hoy en el rumrum del espectáculo Canta Rose Bend Y la recibimos con este fuerte aplauso ¡Vamos! Tengo una manía Cuando empiezo un nuevo día Y no paro de pensar Si estoy en tu vida Siento tu ironía Ya no estás en armonía Cuando estás cerca de mí No estás en sintonía Sé que no me importa lo que digo Pero hoy mi corazón debo cuidar Para que no duela Regrizando vueltas como siempre Con tus paquen miedos Ya me vas a dar ¡Ey amor! ¡Vos se lo estás perdiendo! ¡Ey amor! ¡Por qué me estás mintiendo! ¡Ey amor! ¡Vos se lo estás perdiendo! ¡Ey amor! ¡Por qué me estás mintiendo! Ya desaparezco Me estremezco Y no merezco Lo que hoy pueda pasar Para que no duela Hoy subí una historia A mis mejores amigos Pero no le diste la Me dejaste en visto Sé que no me importa Lo que digo Pero hoy mi corazón Debo cuidar Para que no duela Regrizando vueltas como siempre Con tus paquen miedos Ya me vas a dar ¡Ey amor! ¡Vos se lo estás perdiendo! ¡Ey amor! ¡Por qué me estás mintiendo! ¡Ey amor! ¡Vos se lo estás perdiendo! ¡Ey amor! ¡Por qué me estás mintiendo! Nunca entendiste que vos No fuiste solo uno más Perdí mi corazón Perdimos el control Y ya no le vuelvo a nada ¡Ey amor! ¡Vos se lo estás perdiendo! ¡Ey amor! ¿Por qué me estás mintiendo? ¡Ey amor! ¡Vos se lo estás perdiendo! ¡Ey amor! ¿Por qué me estás mintiendo? ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Ya llegó el rum-rum-rum! ¡Ya llegó el rum-rum! ¡Dá la tendencia!